muy buenos a todos y bienvenidos un día más a company heroes 3 estamos jugando un 3 versus 3 pero esta vez no esté jugando multijugador estoy en una refriega porque como vieron en el vídeo anterior se creció el juego creo que fue la tercera vez que creció seguido intenté jugar después una más con la ver más y volvió a crecer y ya dijeron en el foro que están viendo el tema porque le está pasando a mucha gente de hecho desactivaron el los puntos o sea el elo para que no se pierda tanto punto ahí por el crasheo del juego así que hasta no hizo no creo que lo el juego multijugador de momento así que vamos a probar la ver más vamos a probar el grupo de batalla al menos haga sin que se caiga el tema y quizás con los estadounidenses lo hago de la misma manera para ver bien qué es lo que trae y ojalá que no se caiga acá porque se supone que tienen que poner un parche un hotfix supongo pero hasta ahora no he visto nada de hecho no no está igual nada de momento así que vamos a probar acá nomás no queda de otra así que ponlo nomás y que me puse la cosa cierto sí a ver pausa que esto lo leíó poquito tema de búnker designar línea defensiva marca permanente en punto ok cura vehículos cuando está combatiendo dura hasta que lo destruyen y esto primero en contra el búnker de mando y anti tanque estos son los buenos parece lo que también se puede mejorar el búnker tanque ok búnker de mando actúa como punto de retirada ok como la enfermería de los estadounidenses pero es el daño que recibe las unidades y defensas cercanas y el búnker anti tanque o que hay anti tanque obviamente esto fortificaciones rápidas coloca un búnker en territorio aliado que se construye automáticamente porque vigilancia artillería designan un búnker como posición de artillería de apoyo la artillería externa disparará a los unidades cercanas que rodean el búnker radio de explosión moderado eficaz contra que hasta la que nos tiró el a la partida anterior que había un área que empezó a caer bombitas que no sabía porque era según que es por eso y esto lleva la reserva toda la unidad de de infantería cercana a búnker obtendrán bonificaciones de combate y refuerzos periódicos gratis al activarse uff o sea una activa pero te da un montón de cosas y esto ok se recuperan se recuperan automático esta es la unidad nueva reservas costeras desplega un pelotón de reservas costeras eficaz contra infantería a largo alcance cuando esté acubierto o cerca de búnker eso ok puede construir defensas y obtener refuerzos gratuitos de los bunkers uff refuerzo gratuito este oficial de artillería desplega un pelotón con un oficial de artillería puede vigilar una zona con artillería externa que es eficaz contra objetivos ligeros puede realizar una supervisión focalizada de estructuras y emplazamientos para mejorar el rendimiento ok o sea si tenía un montón de búnker junto con éste lo mejora con una pasiva supongo del emplazamiento que permite los pelotones primero que hay un emplazamiento como lo de los británicos y muro costero reduce el costo en efectivos y munición de todas las defensas mejoras de las defensas y minas en un 35 por ciento de todas las defensas se refiere a a los bunkers supongo supongamos vamos a usar ese mejor para la pausa confirma eso y eso vamos tomando eso construyeme esto cuánto vale 240 sacan uno mientras tanto a ver qué tal qué es eso ofensiva le vamos a sacar una granada ok ok una granada anti tanque sacamos un par de estos a ver a ver a qué tiene poco cooldown ocupas seis de unidades solamente debe estar donde estaba cerca de los restos probablemente ok bunker de hormigón ok le bajaron el coste parece o no antes ha valido a 50 si no me equivoco bunker de mando a ver pausa 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 porque el emplazamiento de actúa como punto de retirada avanzado reduce el daño sufrido por todas las unidades bunkers emplazamientos y defensas uff reduce los daños recibidos por bunkers blablabla un 30% de las unidades sufren 15 por cierto menos de daño no afectará al propio bunkers ok cuánto vale 200 y 15 de combustible 215 vale poco vale poco poco nuestra compañera francés hermano bamos Bit inde yo quiero ver que dice los amigas se acercan a la batalla listo adecuado asegurando de que lo que es asegurando de que doce dejando i la ganan miedo aquí ar los actosos aclo aclo Vamos a bajar un poco que se peleen entre ellos, la máquina. Quiero ver las cosas, intentar alargar esto un poquito. ¿Es esto los pelotones de reserva? Ok, como tan cerca de bunkers. Perfecto. Otro UMS. O también. Rapidito, rapidito. Ok, uno listo. Bunker de mando, bunker anti-tanque. Puedo construirlo ahí. Tiene harto rango igual. De eso, también, please. Tito. Ok, como tener un tanque ahí, y me faltaría hacer este. Pero este, ¿cuánto? No dice el rango. A ver. Vamos a construirlo por acá. Ahí. Vamos a ir para acá mientras estos construyen. Tengo un puntito. Vamos acá. ¿Este puede ser? Todavía no. Vamos a usar este. En caso de que vengan por acá. ¿Cuánto cuesta esto? 80. Es barato igual. Ah, bueno. Aquí te muestra el área. Ok. Igual tiene harto. Tiene bastante área, de hecho. Y eso, punto de retirada. Ok. Es como la enfermería de los estadounidenses. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer lo mismo acá, eh. De hecho. Vamos a omitir eso un poquito. Aquí, lo que sí me vendría bien, uno de estos. Vamos a ir para acá. Vamos a ir para acá. Vamos, 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 vamos. Lo malo es que te vienes por detrás, ahí te revientan. Esa no está atacando. Raro. Por fin. ¡Ah! ¡Ah! ¡Op! ¡Suficiente! ¡Túbame ese! Por ahí. ¡Túbete para acá! Y dale un poquito de visión, porque eso quiere más rango. Tiene un montón de rango, de hecho. Ok, túbame ese. Entendido. MG-42, upgrade en el camino. Antitankame uno... aquí. Y lo mismo, sacame uno por acá y traerlo por aquí. Ustedes van a volver de momento. Vengan para acá. No, van a venir aquí. Mientras se termina eso. Y aquí lo mismo, tenemos que hacer otro de mando por aquí cerca. Bueno, y tan cerca, por acá. Aquí va a cubrir estos dos. Y este lo vamos a usar con un punto de retiro. El punto de retiro, y acá vamos a hacer otro búnker... normal, pero... A ver, justo vienen por acá. Bunker médico, ok. Necesitamos un poquito de efectivos. Casi seguro que los bunkers costaban más antes. Si no me quedo costada 250. Vale, tenemos eso. Vamos a usar ese. Esto también, por favor. Rápido, rápido, rápido. Y esto en principio se deberían retirar acá. Correcto. ¡Vengan para acá! Aquí podría construir un Bunker B. Y esto se deberían recuperar aquí. Tienen un montón de rango los... Demasiado rango, creo yo. Vale, vale, vale. Debe estar listo, vengan para acá. Por ahí. Bunker B. vamos a usarlo acá. Exacto, pero no va a ese. Eso no, no es muy bueno. Tiene alto rango igual. Esto me falta, ok. O sea, la munición va a ser más importante con esto. En principio, claro, tienen el bonus porque están cerca del búnker, ok. No, 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 no. ¡Avanzate! Me ato por acá... No, ando por ahí. Comandante. Comandante. Mg-42, upgrade en el camino. Comandante. Claro, no ganan veteranía, pero pierdo lo de menos, creo yo. Sácame uno de estos. Y acá. Comandante. Comandante. Tienen los puntos de command point disponibles. Comandante. Comandante. Y me van a hacer otro aquí. De hecho, esperame hacer dos. Bueno, voy a venir acá mientras... F***. No puede ser nada más que aquí. ¡Vamos! 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 Esto al principio da lo mismo que perdamos un poco porque se supone que se recuperan solo y gratis cuando están cerca del búnker, así que no hay mucho problema con eso. Si! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡P了 Regional! ¡Upcuta los Embró, de fuego y de fuego! Todos los mercados no pueden haber enterado! ¡Fuerza y coca! ¡Aquí es lo que necesitamos! ¡Listo marcho! ¡Vamosos! Tal vez eso puede ser un problema, eh. ¡No nos está bien! ¡Hazlo! No he visto que rebote. ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¿Cuánta penetración tiene? Pero no he visto ni un ataque que rebote. Y eso que el Stukio es el de los más... El de los más duros. ¿Eso puede ser muy bueno o puede ser un problemón? Ok. Cinco, este él también quería ver. Vale, tómenlo rápido, please. Y me falta un camioncito de estos dando visión. Está ahí no el domán. Instalando un MG-42. Aquí no se da más otro. ¡Vamos, matelo, 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 matelo! Ahí está usted, vénganse para acá. Con esto es suficiente. Sácame ese ahí, a ver qué tal. Secret officers reporting for duty. Reserve, infantry at attention. Get to it. Fall arms, fire! We must use our available manpower. Grenadiers, move those lads. Come on, come on, come on, come on. Fire laders instruct. Get back to war. Installing an MG-42. We can handle infantry targets. We can handle infantry targets. Get the blood flowing. Quit search. Blinken, por acá usted es. Y esto deberían curarse, se supone. What is your order? Stay on my heels. We have manpower available for you. Sector now under enemy control. Kettengrath reconnaissance vehicle available. We need that fire. We need that fire. We need that fire. Come on. Help us! Come on! Voy a llevarlo de aquí. Lo de producción, los tiempos de mejora y cadencia de tiro. Interesante. Esto no activa, ¿o no? No lo dice. Parece más una activa que pasiva. Porque esto lo dice, pasiva. El oficial proporciona bonificaciones a la infantería y los emplazamientos en territorio de aleado o neutral. Las bonificaciones mejoran con la veteranía. Ok, base. 30% de velocidad de construcción. 30% de velocidad de recarga, de habilidad. Más 10 de precisión, menos 10 de daño recibido, menos 25 de supresión. Ok. Ok, ahí. En principio ahora esto ataca más rápido. No, 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 no. El vehículo va avanzando. ¡Lo vamos a hacer! ¡Vamos! 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 Tengo 38 solamente efectivo ocupado, sobrevivieron un montón para hacer tanque o infantería. El tema de los bunkers... Ok. Acá me faltaría otro. ...haga. Próximo el siguiente. ¡Vamos! 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 Clapsón. ¡Vamos! 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 ¡Ajul,呃! Adiós, nos movimos, primero en la luz que realmente te preocupes. ¿Qué haces? Me falta hacer esto. Este me imagino que se puede usar acá. La habilidad que tiene es esta. ¿Qué es nuestra asignatura? Vienen por aquí. Ok, yo ya estoy... ¿Cómo puede cubrir todo el mapa? Y esto, la votación... Proyectilidad adicional es cuando la línea está cerca de bunkers. ¿Tiene que haber un bunker por acá? Claro, tendría que hacer un bunker... Este, por ejemplo, lo puedo hacer acá. ¿Cómo está? ¿En serio? O sea, lo podría haber hecho acá en la base. Me podría haber hecho en la base y me sobraría. Para atacar la base de ellos, lo supongo que se puede, a ver. Pero espérame, me vamos a ocupar primero... O sea, vamos a hacer eso. Y donde está tu venada. No me fijé así cuánto... Cuarenta y doce, solamente. Los enemigos han capturado un punto de victoria. Vale, ok, tiene la pasiva entonces y esto le acelera la producción. Ok, mejora y cadencia de tiro. Vamos a ver. O sea, yo con esto prácticamente puedo atacar la base. A ver... Aquí se supone que hay... ¿Cómo se llama? Bunker de metalleta, a ver. O sea, no puede estar más roto que otro poco eso. O sea, mucha precisión no tiene, pero... De que pega, pega. Vale, no tira tanto tampoco. Tira tres. Lo debería tirar más y se supone que está cerca de esto. Vamos a hacer un... Vamos a hacer puro de esto, a ver qué tal. No creo que... Vamos a hacer por ahí. Y me voy a hacer otro de esto acá. Por sacar. Claro, el cooldown, claro, porque está con esto y eso. A ver... Esta es la base. A ver... Ok, a ver, de que se puede, se puede Uh, sí que se puede De hecho, si le llega Si le llega de lleno Le saca harta vida Dame otro de aquí, a ver Pero ahora, lo único que habría que tener en cuenta Es protegerlo, por ejemplo De los ataques aéreos Ok, o sea, se puede solo uno de estos No se pueden más 17 segundos, harto Disminuye harto el cooldown 3, 2, 1, ok Y me alcanza uno más Ok Ok, jajaja Aquí bastaría contra hacer un bombardeo y listo Pero si se protege bien con defensa antiaérea Por ejemplo con esto Nos liberaríamos quizá de los Como se llama, del ataque de los estadounidenses Este, del avioncito que tira misiles En un área Que tira Podríamos defendernos de eso Ahora no, nos podríamos defender por ejemplo El bombardeo ese, el grande Ahí nos destruiría todo Pero si los pusiéramos bien separados O cerca de la base incluso Incluso cerca de la base Incluso cerca de la base Nos convendría Y ya los puedo usar otra vez Era acá Ahí era o no, se Vale Ok, dame eso. De hecho podría justamente sacrificar estas unidades que ya no me sirven para nada. Y a ver si me alcanza para hacer un tanque al menos y terminarla. Porque puedo seguir atacando con esto mientras tanto. No sé por qué algunas tienen más cooldown que otras. Tengo 104. No sé por qué tengo 104. Eh, van a ir a morir. Grab your gear. Renadeas can handle that. Artillery batteries are requesting orders, comandante. Go, go. Ok. Y esto, la veteranía. La veteranía me imagino que reduce el tiempo de... ¿Dónde estaba eso? Aquí. No, acá. Aumenta más el rango. La precisión reduce el tiempo. Guau. Más rango todavía. Artillery batteries are requesting orders, comandante. Artillery batteries are requesting orders, comandante. Saca de un tanque. Pábelo aquí. Artillery batteries are requesting orders, comandante. Y ya está. O sea, esto jugándolo, por ejemplo, con un multijugador, con algún amigo o cosas así. ¡izad un trato! Enemy forces have claimed our territory. Initiating research! Ok No sé, no sé, a ver, no sé si me gusta mucho que se pueda hacer eso Claro, o sea, en la máquina obviamente no se va a poner a reparar cosas ni nada por el estilo Un jugador, por ejemplo, se pondría a reparar la base, pero eso haría que, claro, gaste recursos y tiempo en reparar las bases Y esto ya lo puedo usar otra vez, así que No sé qué tan bueno sea en realidad, eh Está roto ahí, que uso, diría No, va a ser Los guerreros están solicitando órdenes, Comandante Los guerreros van a retirar la presidencia Facilito Un montón menos, quedaría ese Y creo que ese nada, ¿no? Sí Solo ese, de hecho, ya, en Paragato Y esto ya está casi listo, otra vez Artillería de batería están solicitando órdenes, Comandante Artillería de batería están solicitando órdenes, Comandante Siguiente No, ya, 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 ya ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya, ya! ¡Gracias! 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 ¡Loud and clear! ¡Panzer! ¡It's just infantry! ¡Enemy points at 300! ¡Confirm! ¡Don't smash that turret! ¡Artillery batteries are requesting order, Commandant! ¡Artillery batteries are requesting order, Commandant! ¡Arten! ¡Patrobar ready! ¡Arten! ¡Artillery batteries are requesting order, Commandant! Así no más. ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! No sé si me gusta eso. Puede ser entretenido, claro, pero que te lo hagan así. Por ejemplo en un 4 vs 4 bastaría con que cada uno, si estáis jugando con amigos, bastaría con que cada uno se hiciera uno de esos. Protegerlo bien con estos ataques antiaéreos. De hecho lo otro que vi que puede ser un problemón, un grandote, es que los bunkers tú los podías construir infinitos prácticamente. De hecho yo en este rato podría haber llenado el mapa con bunkers. Entonces, claro, te podías hacer 4 de estos emplazamientos por cada jugador. Se ponen a atacar la base, lo rodeáis con bunkers y lo único que tendréis que hacer es tener una buena, más o menos buena defensa antiaérea y ya está. Nada que hacer. ¿Cómo se supone que de arriba hay eso? Quizá con tanques, sí. Pero ya vimos que el bunker antitanque tiene un montonazo de rango. Si tenía un poco de buena visión ya estaría. No tienen como acercarse. Uff, habría que verlo. Habría que verlo. Y de hecho son baratos los bunkers. Estoy seguro que antes costaban más. Estoy casi seguro. Pero bueno, será. Eso, lo vamos dejando por acá. Al menos ya vimos lo que trae la Wehrmacht. Faltaría ver bien el tema de lo que traen los estadounidenses. Porque en el multijugador, en el video anterior, no pudimos verlo todo. Ni con más detalle tampoco. Así que veremos si mientras resuelven el problemón ese del multijugador. A ver si lo usamos a los estadounidenses para ver bien lo que traen. Porque ya también traen un emplazamiento de ellos. Habría que ver si tiene tanto rango como estos. Creo que el de los británicos igual tiene el mismo rango. No estoy seguro, pero creo que sí. Pero el de los británicos es más caro, creo. Creo, 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 creo. Bueno, eso. Veremos qué tal. Así que nada, lo voy dejando por acá. Ya saben, si les va a gustar dejar un buen like. Comentarios si quieren darle al botoncito de suscribirse que nos ayuda un montón. Y se agradece también un montonazo. Así que nada, nos veremos en la siguiente. Bien. 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 Bien.